No olvidemos agradecer a Dios primero y creo que a partir de allí seríamos capaces de identificar a cuantas personas tenemos que agradecerle múltiples experiencias compartidas. De enriquecimiento personal y mutuo. Decir gracias, algo que se nos enseñaba desde pequeños, muy pequeños, diga gracias, muchas gracias. Parece que hoy lo hemos olvidado. Hoy atribuimos el éxito a nuestras grandes capacidades, logros por tanto esfuerzo, olvidándonos que para llegar a donde estamos hemos necesitado de la ayuda de tantas personas. La ayuda sincera, honesta y desinteresada. Por eso hoy podemos decir gracias a tantas personas por tantos momentos vividos y compartidos. Momentos que quedan como un magnífico aprendizaje. Y cada vez que uno aprende algo, uno dice gracias. Gracias por el maestro. Y no me refiero únicamente al educador dentro de un sistema educativo determinado. Educa el padre, la madre, el hermano, el abuelo, la abuela, el primo, el tío, el vecino. Podemos todos contribuir a educar. Nos educamos nosotros y ayudamos a los demás. Por eso decimos gracias. Por las oportunidades de trabajo. Y no me refiero únicamente al trabajo remunerado. A la ayuda que podemos dar. No simplemente como un trabajo, sino como esa disponibilidad para ayudar. Gracias por la oportunidad del trabajo. Decirle gracias a la tierra. Ella nos da los frutos que necesitamos todos los días para nuestra subsistencia. Los que habrá que comprar. Pero mayor gratitud se experimenta cuando cosechamos el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro sudor. Poder decir gracias. Y olvidar un poco y dejar de lado tanta queja. Somos especialistas en quejarnos. Por tener o por añorar. ¿Cuántas personas se quejan porque les cuesta hacer lo que tienen que hacer? Otros lo desearían y por tanto se quejan también. Por eso antes de expresar una queja, expresemos y compartamos un gesto de gratitud. Porque la vida está llena y se construye sobre la base de tantos momentos. A este día de hoy no le han faltado los momentos que tenemos que agradecer antes de dormir. Antes de irnos al descanso de hoy, diremos gracias. Y eso lo hacemos todos los días. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por el trabajo. Gracias por la naturaleza que nos provee. Gracias por la experiencia que nos ha enriquecido y que nos ha llegado a través de tantas personas. Si hacemos un recorrido a lo largo de nuestra vida, año tras año, veremos cómo tenemos que agradecer a muchísimas personas. Agradezcamos pues hoy, la familia, la comunidad y el trabajo. La tierra que nos da el sustento y el todopoderoso que hace posible este bien. Por eso, gracias.